Al afirmar que hacer compatible la labor de las Fuerzas Armadas en todo el país, en un reto que tienen sociedad y gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado al Senado de la República. Sé que existen, como aquí lo hemos escuchado, distintos puntos de vista respecto a esta ley. Y aquí mismo, aquí mismo hemos escuchado las distintas ópticas. Como estoy seguro, habrá más entre las distintas organizaciones de la sociedad civil, entre sectores de la sociedad y la propia que tienen, quienes tienen la responsabilidad de asegurar condiciones de seguridad para la sociedad desde responsabilidades públicas. El reto que tenemos todos, sociedad y gobierno, es hacer compatible la actuación de las Fuerzas Armadas, hoy indispensable en muchas regiones del país, con la necesidad de construir instituciones civiles eficaces y hacerlo en un marco de respeto pleno a los derechos humanos. Su discusión en el Senado se ha extendido, lo que permitirá tomar en cuenta, y así lo espero y deseo, y desde aquí hago un llamado al propio Senado de la República para que amplíe precisamente los espacios de diálogo, de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil para poder escuchar todas las voces y poder realmente enriquecer lo que eventualmente el Senado esté resolviendo en alcance a esta iniciativa presentada. Al hacer entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, el jefe del Ejecutivo reafirmó que el respeto a los derechos humanos es una condición básica y necesaria para la existencia de sociedades democráticas. En este contexto, el primer mandatario afirmó que si se quiere avanzar en el respeto a los derechos humanos, es necesario resolver las causas estructurales lo que causa la violencia. En este punto reitero el apoyo del Gobierno de la República para que no quede impune el asesinato del Ombudsman de Baja California, Silvestre de la Toba Camacho y de su hijo. He instruido a la Secretaría de Gobernación a trabajar junto con la CONAGO, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y representantes de los organismos públicos de derechos humanos locales con el objetivo de definir medidas adicionales para proteger la labor de los defensores de los derechos fundamentales. El presidente de la República entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 a Miguel Álvarez Gandara, presidente de Serapaz y una distinción a la señora Lucía de Los Ángeles Genao, fundadora del colectivo Solecito de Veracruz. Con información de Araceli Rivera, Notimex.